¡Se ha hecho más grande! ¡No, ¿qué? ¿Qué eres? ¡No! ¡Sin Sonic Tapes de Bora Knuckles! Sí amigos, vamos a seguir viendo las cintas de Shin Sonic que pintan increíble, es un creepypasta que a mí me está encantando, así que preparaos para ver muchísimo contenido de él en el canal. Por lo que antes de nada, todo el mundo a coger el móvil, el celular y con la barbilla hacéis pa' sus gritos, pa' cabello activado, pa' cabello activado, pa' Absolutamente todo dicho, y todo hecho, ¿qué os parece si vamos para allá? Vamos a ver por dónde lo dejamos este capítulo que se llama El zorro de dos colas, ya nos imaginamos lo que va a pasar, ¿no? Está el pobre Tails durmiendo y escucha unos pasos, a ver, el Tails normal ya da un miedo de pelotas, ¿eh? Ahí está, Shin Sonic que aún no ha crecido, ¿eh? Aún es más pequeño, el pobre Tails se caga encima Oh Dios, pobrecito No, Tails, detrás, amigo Tails, no te gires Dios ¿Cómo le ha clavado la lengua como si fuera un aguijón en la nuca? ¿Qué? Ojo Por las pasadas tres semanas ha habido un crecimiento exponencial en el número de personas desaparecidas Muchos de estos reportes consisten en individuales que han sido quitados de sus casas Hay 946 personas que han desaparecido de Hilltop Country Area Ni una sola persona, ni un solo cuerpo ha sido recuperado ¡Dios! Vale, han sido enviadas varias búsquedas para intentar encontrar a todos aquellos que han desaparecido El público está en histeria y el gobierno local no sabe lo que hacer Madre mía Está empezando a liarse, ¿eh? 946 personas desaparecidas Sin Sonic Está empezando a descontro... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Shintace! ¡Le ha logrado infectar! ¡Qué locura! Las imágenes que estás a punto de presenciar fueron recuperadas de una cámara que estaba en uno de los miembros de búsqueda ¿Vale? Estos sitios... Estos no se sabe dónde están Esta cámara fue encontrado al lado de varias... Eh... De varios... Como de varias estelas de sangre Ahí está Sin Sonic ¡No! Esto es lo que vio antes de morir el grupo de búsqueda También ha habido pistas de una... ¿Cómo? De una entidad volando por el cielo A altas horas de la noche ¡No! ¡Es Shintace llevándose el cuerpo de alguien! ¡Oh Dios! Imágenes de estas criaturas han cruzado todas las redes Pero el gobierno local rechaza hacer algo diferente Sin ninguna explicación lógica para las desapariciones Muchos miembros no saben lo que hacer A ver ahora qué pasa Ojo, aparece una silueta roja de Sonic Una silueta roja de Shin Sonic Estos vídeos son súper turbios, ¿verdad? ¡Se está viendo la evolución de Shin Sonic! ¿Cómo ha ido evolucionando hasta ser el monstruo gigante En el que se acaba convirtiendo? ¡Ay! ¡Mis oídos! ¡Mirad! ¡Mirad lo que ha crecido! ¡Es súper grande! Vale amigos, siguiente capítulo llamado El llanto del bosque El 16... O sea, el 14 de noviembre de 2006 Un policía Se fue con una patrulla al área del bosque A buscar cosas Porque varios reportes habían escuchado Lloros muy grandes en medio de la noche Y este es, eh... Fotografías Fotogramas, perdón Recuperados De las cámaras corporales ¡Ujo! A ver, se ve bastante mal Se puede ver que están como en una calle Lo que parecía bajando de un coche Seguramente los cuerpos de búsqueda De todos aquellos que desaparecieron Avanzando en la... ¿Vale? ¿Escuchan como le llaman por el walkie? No se ve casi nada Es súper oscuro y súper turbio ¿Vale? Se diluye la imagen Vuelve a aparecer Hola, ¿me puedes oír? ¿Hay alguien ahí? Los lloros ¡Qué miedo dan, eh! Parece que están en mi habitación ¿Vale? ¡No! Ahí estaba Escondido en los bosques ¿Escucháis la respiración? Escucha ¡No! Bueno, bueno Corriendo, claro, hombre Si ves eso Me falta campo para correr, eh Anda que no A ver, intenta ubicar un poco lo que sucede ¡No! Y encuentra... ¿Ese sonido de Tails? Dios, qué terror Imaginaos sentir esto en un bosque ¡No! ¿Qué es esto? ¿Un cerdo? Se encuentra... ¿Qué? Es una estatua de un cerdo Como... Es una cabra Cabra que ya sabéis A qué ente demoníaco Hace refer... ¡Oh, Dios! Le pillaron, eh! Le pillaron bien pillado Corrió todo lo que pudo Pero parece... Que no fue suficiente El cuerpo del oficial de policía Fue encontrado La siguiente mañana En la estatua Que aparecía en el vídeo ¿Qué dices? Sus intestinos Sus intestinos Sus interiores Estaban eliminados No quedaba nada Su cuerpo fue encontrado Menos de 24 horas Después de la grabación Y ahí está todo Vale Dios, las autoridades dijeron Que lo vieron El cuerpo ahí bloqueado Como convirtiéndose en la nada Cuando las autoridades Volvieron a la localización De la estatua Más tarde ese día No había nada ¿Cómo? El público Ha recomendado Evacuar las áreas Con altas desapariciones Pero las grabaciones Aún no están siendo grabadas Para que... Bueno, para que no se extienda El pánico No están siendo difundidas Mirad Estamos ahí en el bosque ¡No! Ahí emerge Y vamos ya Con el último capítulo Que hay antes Del que todo el mundo Ha visto, ¿vale? Tenemos a Knuckles Diciendo ¿Por qué esto está tan vacío? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le ha pasado A todo el mundo? ¿Qué ha pasado A todas las cosas? ¡Oh, Dios! ¿Eso es Shadow? Knuckles mirando horrorizado ¿Quién habría hecho Algo como esto? Esto tiene muchas vibes De Sonic.exe, ¿eh? Knuckles horrorizado Sigue avanzando Mira hacia arriba Y ve... ¿Tails? Es verdad, ¿eh? Pero si Tails Ya está convertido en un Shin ¿Sabes lo que está pasando aquí, Tails? ¿Tails? ¿Tails parece que no responde? ¡No! Shin Tails Knuckles totalmente ¡No! ¡Detrás Knuckles! Oh, no Oh, no, amigo ¡No! Knuckles Intenta escapar Knuckles intenta huir De Shin Sonic Pero es mucho más rápido Va, esto se parece mucho A Sonic.exe, ¿eh? Se parece demasiado ¡Ojo! Knuckles es más rápido ¡Se ha hecho más grande! ¡NUCKLE! ¿Knuckles? ¿Qué eres? ¡No! Soy lo que necesito ser ¿What? No puedes ser Sonic Sonic nunca haría esto Tiene razón Knuckles, la verdad ¿Y qué le has hecho a Tails? ¿Cuál es tu motivo? Demasiadas preguntas Demasiadas preguntas Déjame enseñarte ¡No! ¡Dios! 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 ¡Qué turbio! Y ahí, amigos Es donde comienza Shin Knuckles ¡Ojo! ¿Qué es esto? Parece como celestial, ¿no? ¿Qué es esto? Knuckles parece que ha visto La luz de los Shin ¿Las esmeraldas del caos? ¿Cómo? Seek them out No sé lo que significa Como utilízalas O sácalas de aquí ¿Las super esmeraldas? Es verdad, Knuckles Se decía que las iba a conseguir Son tu única esperanza Oh, la única esperanza Las super esmeraldas Quedarían el poder Ya no de super Sino de hiper Necesitas las Chaos Emeralds Para el ritual No le dejes Completar el ritual A eso se lo están diciendo Knuckles ¿Qué pasa si lo consigue? ¿Qué pasa si hace el ritual Con las esmeraldas del caos? ¡Qué mal rollo! Dios Está teniendo una visión Una visión De cómo destruiría Todo el mundo Si Shin Sonic Logrará las esmeraldas Del caos Madre Mía banda Ahora entiendo todo Ojo Antes de que acabe ¿Está Knuckles En medio de la noche? Noche lluviosa ¿Y ese resplandor no es de una esmeralda? Creo que sí Que es de una esmeralda Y ahora banda Ya sé que lo reaccionamos Pero ahora que sabemos tanto Y conocemos toda la historia Vamos a volver a ver el capítulo final Palm Tree Panic Como el árbol del pánico Past Que es algo de pasado Ahí está Knuckles avanzando Tiene que reunir las super esmeraldas del caos Para frenar a Shin Sonic Veamos Reporte de Gun 1262-3 Esto ya lo vimos Pero bueno Ahora lo vamos a ver mejor ¿Vale? Vamos a entenderlo mejor Sonic se ha vuelto Muy grande y fuerte Para mantenerse Ocultado Del público Parece que Tails También se ha convertido En un monstruo Igual que él No hay más ¿Cómo? Esto ya no solo concierne A los Estados Unidos de América Sonic está evolucionando De una manera muy rápida Y si algo no se hace pronto El planeta entero Va a estar en peligro Sonic ha exhibido Increíbles velocidades Incluso con el increíble tamaño Que tiene Y ahí lo podemos ver Que siendo lo grande que es Es muy rápido Lo cual ocasiona muchos daños Sonic realmente Ha... Bueno, bueno, bueno ¿Cómo? Cientos de miles de distancias Destruyendo todo Debido a su tamaño Y la velocidad a la que ha viajado Ha creado ondas expansivas Que han devastado todo Parece que no hay interés De los civiles De Station Square Ha ido por alrededor Ha matado a todos No le importa nada Ahí lo tenemos ya En medio de la ciudad Destruyendo todo Haciendo el máximo caos posible Y Tails Que se ha unido a él Como no Y eso es una esmeralda del caos Que está consiguiendo Para completar su ritual Como no se haga algo rápido Como Knuckles No nos salve de esta banda Se va todo al carajo Después de que consiguieron La esmeralda Desapareció Como el pestañeo De un ojo Un asociado de Gun Knuckles Tiene una interesante Medida Que llamó nuestra atención En algún punto En el tiempo Las super esmeraldas Tenían un inmenso poder Knuckles Que sugiere Que mientras Gun Se intenta prevenir Que Sonic Consiga más esmeraldas Él va a ir atrás En el tiempo Para conseguir Las super esmeraldas Y así las utilizará En Sonic Con la muerte Del Dr. Ivor Robotnik Y ninguna otra Idea de parar Esta amenaza Esto parece ser La mejor opción Que tenemos El número De personas desaparecidas Ya es más de mil Miles Esto no está incluyendo Las incontables Casualidades causadas Solamente Por moverse De un sitio A otro Y toda la que lía Así que ya hay reportes De Tails Secuestrando En otros países Muchas partes De los Estados Unidos Han declarado Una ley marcial Tenemos miedo De lo que puede hacer Con el poder De esas esmeraldas Por favor Que Dios Se apiade de nosotros Y que nos ayude A todos nosotros Y ahí tenemos A Knuckles Viajando al pasado Para recuperar Las super esmeraldas Y poder salvar El mundo Nuestro héroe Va a ser Knuckles Dependemos Totalmente de él Así que espero Por favor Que lo consiga Gracias amigo Gracias Final del reporte En fin amigos Ya hemos revisto Este último capítulo Visto todos los que nos faltaban En medio Esto pinta increíble Y bueno En cuanto salga El nuevo capítulo De Sonic Tapes Voy a estar ahí Para reaccionarlo Como el que más hypeado Del mundo Así que solamente Os puedo decir Que esperéis Que os preparéis Para todo lo que se viene Porque va a ser Una completa locura Dicho todo esto El Tito León se despide No te olvides de dejar tu like De suscribirte al canal Y de activar la campanita Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.